Jefe, quiero un aumento de salario. Dame una razón. Pues, tengo un año trabajando acá, otros han trabajado dos meses y ganan más que yo. Y son la columna vertebral de nuestra tecnología. A ellos los invité a venir aquí, de otras empresas. Pero yo llevo un año, quiero ascender también. Puedes pensar a largo plazo si quieres. ¿Qué quieres decir? ¿De quién es esta empresa? Suya. Entonces, ¿qué puedes hacer si quieres tener la compañía? ¡Ya! Lo tengo. Salgo, pongo una empresa y después vengo a comprar la suya. Jefe, escuché que la empresa va a viajar al extranjero, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? ¿Puedo llevar a mi familia? ¿A quién le vas a llevar? A mi esposa, a mis padres, a mis hijos, a mis suegros. Sí, está bien. Bueno, jefe, gracias. Espera. La empresa está por despedir personal. ¿Quién crees que sea más adecuado para irse? Llevas dos años en esta empresa, ¿verdad? ¿Te sientes satisfecho en esta empresa? Claro. Soy yo, ¿verdad? Escuché que el trato en otras empresas. También es muy bueno. No quieres ir. Jefe, la empresa es mi mundo. No quiero ir a ningún lado. Bueno, realmente no quieres ver qué tan buenos son en otras empresas. La empresa es mi casa. No quiero ir a ningún lado. Bueno, la empresa necesita personas como tú. Personas que no quieren irse a otro lado. Si quieres, puedes quedarte de servicio el próximo mes que la empresa salga de bien. Pero jefe, sal. Cariño, ¿qué haces aquí? Aún estoy trabajando. Cariño, mi padre está en el hospital. Quiero vender la casa. ¿Qué? ¿La casa en la que vivimos? Sí, mi padre quiere ocupar el dinero para curar su enfermedad. Si tu padre está tan enfermo, la cirugía no puede funcionar. No vale la pena gastar dinero. ¿Qué? Pero él es mi padre. Ahora está enfermo y débil. ¿Cómo puedes decir eso? Si vendemos la casa, no quiero ocuparme de él en el futuro, entonces. ¿Qué pasa con vos? Patrón. Cállate. Así se trata siempre a tus invitados. Sin respeto. Así eres habitualmente. Señor Andrade, sé que estoy equivocado. Deberías decirme eso a mí. Cariño, me he equivocado. Señorita, si su padre necesita un tratamiento médico, aquí está la tarjeta bancaria. Gracias, pero ¿cómo puedo regresarle el dinero? Tranquila, no es necesario devolverlo tan pronto. ¿Acaso no está trabajando Javier aquí? Tómenlo como hora. Un adelanto por el momento.